Entonces digamos, se le puede cambiar la estructura de la espalda y hacerle los rombitos y el diseño así como lo ve acá Y se le colocan los ojitos para hacerlo para la otra Se cambia la escuadra del asiento y se ve como se ve el diseño de ahí Se pone a ese estilo, que ese estilo se llama Recaro, o a ese enseguida, que es Skyactiv, también eso lo fabricamos Para la otra cualquiera de esos estilos le quieren montar, aquí tenemos otras rojas Pero pues digamos, a esa primera se le ve muy muy elegante Ya le mando vídeos de otras que también